Bueno, pues buenas tardes a todos. Es una pena la situación actual. Yo soy una persona que me gusta, Paco lo sabe perfectamente, interactuar mucho con la gente y eso de ver a todo el mundo tan separado y estas cosas. Pero bueno, es lo que nos toca. He traído esa pequeña exposición un poquito por sentirme como en casa. El problema es que solo podemos ver, no nos dejan tocar. Y aún así lo veo, que no lo veo. Pero bueno, me he traído un momentito. Si me permiten un segundo. A ver. Ahora sí, podemos hablar de prehistoria. Lo único, lo que no he preguntado es si hay sistemas de incendios allí. Bueno, la apagamos. Es una lámpara de tuétano de las que usamos allí en las cuevas, en casa. Bueno, pues vamos a comenzar. Me ha dejado Paco ahí. Bueno, pues vamos a centrarnos un poquito en lo que sería lo primero. Primero, a explicar lo que es la arqueología experimental. Y aquí me remito a... Me remito a lo explicado en su día por Javier Baina Prisler, procursor de esta ciencia en España. La arqueología experimental es, ante todo, un modelo de contrastación de hipótesis a través de la experimentación, que de forma rigurosa admita la validez para las fases de la prehistoria de un proceso técnico desarrollado en la actualidad. Es decir, ante un suceso prehistórico, nos encontramos con que podemos plantear una hipótesis de cómo ocurrió o cómo se hizo tal objeto. El problema es que no podemos retroceder miles de años para verificar que eso es correcto, esa hipótesis. Por lo tanto, lo que hacemos es proceder a algún aparato experimental desarrollado en la actualidad, lógicamente, algo que desarrollamos hoy, una experimentación, para verificar, poder contrastar si esa hipótesis es correcta o refutarla totalmente. Y para ello, lo ideal es explicar alguno de los aparatos experimentales en los que yo he participado. En finales de los años 90, cuando se estaba construyendo, no sé si se me oye bien, cuando se estaba construyendo el edificio para albergar el nuevo museo de Altamira, el actual museo de Altamira, surgió un problema con la museografía. A la hora de qué se iba a exponer en ese nuevo museo, había una pieza clave que no estaban decididos a ponerla totalmente. Me refiero al propulsor. Es esa pieza que ven en pantalla, porque está en la escala, pero aún así engaña mucho. Es una pieza, el propulsor, igual mejor se lo explico, ¿verdad?, lo que es un propulsor. Es que tenía aquí, la siguiente diapositiva era un vídeo. Era un vídeo que no sabemos qué ha pasado, que no lo reproduce. Así que, se lo voy a explicar directamente. Esa pieza que ven ustedes en la pantalla, realmente, esta es una copia de esa pieza, para que se hagan idea del tamaño. ¿De acuerdo? ¿La quieres? Y esa pieza iría aquí. Es la parte final de lo que sería el propulsor. Sería esto, efectivamente. ¿Cómo funciona? En cualquiera de ellas. Todo lo que llamaríamos una zagalla, una jabalina, una pequeña perforación, un gancho en el propulsor, de manera que sujetamos, se apunta a un blanco, y por un efecto de palanca, sería... Y este efecto de palanca, realmente, lo que hace es aumentar en muy gran medida la velocidad. La velocidad y, lógicamente, con ello, la distancia. La distancia de lanzamiento. Entonces, es una herramienta... Bueno, estamos hablando de la primera máquina que inventa el hombre, y para no variar, la primera máquina para matar. Bien. Problema. ¿Qué pasó? Bueno, no va más abajo. La cuerna. Bien. Problema. Que el único propulsor que en ese momento se conocía en la península ibérica era el que ven en la pantalla. Esta pieza apareció en la cueva del Castillo. Estaba clasificada como propulsor, pero para... Casi podría decir, la mayoría de los profesionales no estaban de acuerdo. Ya que es una pieza que le faltaba el gancho, que está muy rodada y bastante estropeada. Entonces, así como en el sur de Francia estaba perfectamente constatado el uso del propulsor, aquí en la península es lo único con lo que se contaba. Y no estaba claro si exponer este tema dentro del museo, ya que los que conozcan Altamira no solo habla del arte de Altamira, sino de las formas de vida de las sociedades del paleolítico superior. Por lo tanto, se nos encargó una experimentación. A Carmen de las Heras, conservadora actual de Altamira, Maribel García Mingo, restauradora de Altamira en esos momentos, y a mí. La pieza original se encontraba en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, por lo cual se desplazó Maribel para tomar las pertinentes medidas, fotografías y hacer una reproducción en resina con la cual poder manejar nosotros. Hicimos una reconstrucción que es la que la compañera estaba pasando por ahí. Esa es la pieza que se hizo para la experimentación. Bueno, ahí la tenían. Aquí tienen ya el propulsor montado, lo que sería ya al final la parte activa en la extremodistal, la parte activa del propulsor. Ya el mangado con su empuñadura y además preparamos una jabalina, una zagalla y estuvimos haciendo varias pruebas por lo cual llevamos que funcionó perfectamente. Eso ya en principio podía verificar. claramente que era un propulsor. Pero es que surgió algo todavía mejor. Cuando estaba realizando yo la reproducción me doy cuenta de que el original tenía una ligera curvatura. creo que se ve mejor aquí. ¿Ven ahí los calcos? ¿Ven la línea y la curvatura a la que yo me refiero? ¿Se ve el cursor ahí? No. Me refiero ¿Ven la curvatura? ¿Ven la curvatura? Pues ¿Cuál era la jugada? Si enmangamos el propulsor fuese recto como sería este ejemplo la zona de madera que nos quedaría aquí serían tres milímetros escasos. No iba a soportar los dos lanzamientos. Si fuese recto y aquí le queremos dar un poco de grosor nos iba a quedar asimétrico totalmente. En cambio con la curvatura natural que la misma pieza tenía y dándole la misma proporción en el otro lado nos deja un centímetro de grosor más que suficiente para soportar cualquier lanzamiento y queda totalmente simétrico en toda su longitud. Bien. Hay piezas que aparecen en los yacimientos que están combadas que están curvas eso es debido a los cambios de temperatura humedad principalmente pero ocurre que todas las piezas que se han encontrado curvadas siempre han curvado hacia la materia porosa del asta de ciervo. No lo he dicho está hecho en el asta de ciervo el original por lo tanto quiero decir que si la parte porosa tienes la parte ósea que es la parte exterior de la cuerna la parte porosa que es la parte interna cortas y con los cambios de temperatura y humedad y con el tiempo muchas piezas se acaban combando pero es que la curvatura de esta pieza está al contrario o sea está al contrario en lugar de combar hacia la materia porosa está hacia el otro lado lo que nos indica que esa curvatura es totalmente intencional ya cogieron ya cogieron el asta de ciervo preparado con esa curvatura para propiciar en el mangue entonces eso sí que demostró totalmente que la pieza era para el mangar y que era un propulsor y en cualquier aparato experimental nos vamos a encontrar un montón un montón de variables que siempre tendremos que intentar salvar en la medida de que se pueda siempre quiero decir por ejemplo a la hora de trabajar sobre queremos saber cómo se hizo una pieza ósea sea de hueso sea de asta claro lo primero que tenemos que saber y no siempre es posible a qué animal pertenece ese hueso qué hueso es exactamente luego se trabajó en hueso seco ya o era un hueso fresco se había humedecido previamente son variables que nos encontramos siempre lo comento porque fíjense que para hacer el propulsor completo incluso aquí se procedió a base de pegarlo con una mezcla documentada de resinas de pino con cera de abeja y ceniza y una ligadura con intestino fresco de bóvido que al secar luego contrae intentando hacerlo pues lo más paleolítico posible cosa que realmente la hipótesis era demostrar si el aparato funcionaba no habría hecho falta todo esto lo habríamos podido pegar con un pegamento normal y corriente porque lo que estábamos buscando no era esto no sé si me entienden lo que les quiero explicar a la hora de lo que es un aparato experimental bien en este caso tenemos esto es en 2003 en las excavaciones de Cualventi en una coa dos kilómetros y medio de la coa de Altamira apareció estas dos piezas también están en hasta de ciervo se han clasificado como un núcleo de agujas que es un fragmento donde se va ranurando hasta extraer varillas con las que se fabricarían las agujas y al estudiarles yo me doy cuenta de que esas ranuras no son las típicas que aparecen cuando se encuentran piezas de este estilo ya que esto lo normal es trabajarlo con un buril lo veremos por ejemplo esto pertenece a la coa de las palomas es un núcleo de puntas de lanza de puntada zagaya y si se fijan bien no es que sean muy buenas las fotos pero verán que la sección de ese surco es en V mientras que la anterior es lo que llamaríamos una sección en artesa o en U es plana por debajo o por ejemplo este es otro núcleo de agujas de la coa de la pila y siempre las secciones de los surcos son en V esto sería un buril un buril trabajando entonces ven la figura A el surco en V que dejaría al ranurar os voy a enseñar un buril esto sería el buril y este es el frente activo con el que trabajas bien ¿cuál es el problema? si se fijan llevando el buril en lateral en la figura B sí que podemos hacer ese tipo de sección en artesa el problema es que las piezas que habíamos visto perdón las piezas que hemos visto de Coalventi el surco mide 3 milímetros escaso de anchura y en algunas zonas tiene una profundidad de hasta 4 milímetros estamos hablando de una pieza muy fina y muy profunda algo bastante inverosímil para un buril y además que tiene que ser un buril muy especial porque un buril típico como el que están viendo ahora o este que está ahora en pantalla si se fijan tenemos los laterales de corte los filos de corte serían este y sería este pero lo normal es que la lámina tenga esta arista que serían estas aristas centrales entonces si estas aristas levantan más que el filo de corte es imposible que puedas funcionar con ello bien fabriqué todos los tipos de buriles que se conocen del paleolítico buril de truncatura de pico de flauta todo tipo de buriles proveí con diferentes lascas con diferentes herramientas de las conocidas y no había manera finalmente mira déjame finalmente buscando entre los restos detalles de todos los buriles que había hecho mirando digo a ver cuando fabricas un buril de este tipo primero sacas una una lámina a base de golpes lo dejas en pico aquí estaría antes de fabricar con un lateral antes de efectuar lo que se llaman los golpes de buril este lateral una vez que has dado los golpecitos en los dos lados y has creado esta forma el lado percutor duro piedra y golpeas en el frente de manera que clac rompe esto bien pues me dio por probar con uno de estos golpes claro acaba en pico acaba dejaría una sección en V pero es un pico tan fino lógicamente que la primera pasada rompe y que que es lo que ocurre que te queda te deja ya la sección cuadrada y en Artesa hice varias pruebas de hecho esta aquí era un buril más grande este es el golpe de buril y esto es con lo que están hechos estas ranuras a base de ir pasándolas como la herramienta actual si le das muy fuerte lo rompes hay que dejarlo que yo vaya comiendo poco a poco les puedo asegurar que come y come bien no lo verán pero come es la pieza que tienen en la imagen ahí ven el ranurado en Artesa a partir de entonces se ha dejado de clasificar el golpe de buril como desecho de talla pasar a ser una herramienta de primer orden por ejemplo para hacerlos ideal pero para hacer los dientes de los arpones poder trabajar en los interdientes es una pieza muy pequeña que come materia perfectamente 2005 en la cueva de las aguas aparece este rodete es una pieza que bueno hay varias hipótesis para lo que podrían servir los rodetes pero hoy por hoy no está claro podrían ser botones algún tipo de instrumento musical tirando las cuerdas y hay alguna teoría más lo que llamó la atención fue el abocetado que tiene o lo que pensamos que podría ser unas líneas previas a a la extracción de la pieza de la matriz y si fijan en el perímetro se ven unas líneas que forman un octógono entonces pensamos si podrían serlo y se nos propone también hacer otro aparato experimental sobre la construcción de esta pieza lo primero que hicimos lógicamente con altos aumentos estudiar que que línea atravesaba cual cuales eran anteriores cuales podrían ser posteriores y el primer problema variable de las que comentaba que nos encontramos fue a la hora de sabemos que es de homóplato sabemos que es de homóplato de ciervo disponíamos de homóplatos de ciervo actual y de homóplatos enteros de la misma cueva de las aguas arqueológicos claro cuando ponías uno de esos homóplatos al lado de uno de ciervo actual de ciervo adulto es que son la mitad que son la mitad yo no sé siempre he pensado que igual ha perdido calcio la hierba o algo pero sí eran bastante más grandes los ciervos en el plistoceno la cosa es que se acercaba más uno de vaca de vaca joven actual que de ciervo adulto actual por lo cual decidimos hacerlo sobre homóplato de bóvido bien bueno aquí vemos higienizando un poquito el material lo que hicimos previamente fue manchar con ceniza el homóplato a trabajar ya que cuando grabas sobre un hueso blanco no ves lo que estás haciendo de esta manera al mancharlo pues lo ves mucho mejor bien intentamos trazar un oftrólbono no se trataba de hacer una réplica de la pieza sino del proceso de fabricación por lo tanto tratamos de trazar un círculo marcando un octógono recuerdo que yo creo que a todos los guías del museo con un papel y un polígrafo les fui diciendo arme un octógono arme un octógono nadie conseguía hacerle de una vez por lo general era curioso porque tendemos a cerrarnos la tercera línea ya nos vamos cerrando entonces eso te lleva a corregir a corregir diferentes líneas no sé a quién le mandé darle aquí y al final es lo que me hizo sin tener delante el otro el original entonces y ahí quedaron todas esas rayas ¿qué hice luego? pues buscar las que más se acercaban de todas ellas al octógono más circular posible y con un golpe de buril en este caso ya fui marcando en línea recta lo que es el octógono en línea recta en ocho líneas unas pasadas por el lado posterior para no quebrar el hueso al presionar y extraemos la pieza luego por abrasión con una arenisca matamos todas las aristas bien este es el el golpe de buril que se usaron dos este es el uno y este es el otro bueno fíjense aquí en la primera imagen la que tienen arriba a la izquierda verán que tiene un pico que no está en la segunda ese es el pico que rompe en la primera pasada porque es tan extremamente fino que va a romper sí o sí entonces y a partir de ahí te deja la sección en artesa beneficios que tiene pues que comes mucha menos materia que con el buril una vez preparado con un perforador una lasca de siles apuntada hicimos la la perforación luego grabamos las distintas líneas hay algunas como ven que son muy rectas esas no están hechas con buril por lo tanto se usó una lasca y eran demasiado rectas para ser hechas con buril empleamos una lasca con buen filo para intentar igualarlas y aquí vemos los motivos radiales que tiene la pieza original la derecha y la pieza que resultó tras la experimentación a la izquierda bien verán que esos signos radiales están hechos en artesa no tienen la sección en V por lo tanto con el mismo golpe de buril con el que habíamos hecho la extracción de la pieza marcamos los signos radiales y visto a grandes aumentos es que quedaban prácticamente las mismas las mismas ranuras finas en el interior bueno y esto es como quedó finalmente por los dos laterales hicimos otro pero en este caso le hicimos con buril y solo no todo el proceso sino solo el proceso de extracción de la pieza y hicimos lo mismo queda marcamos un octógono y lo que se hizo fue unir los puntos más próximos al círculo del octógono y cortar en círculo les puedo decir que ambos procesos lo mismo con el golpe de buril que con el buril nos llevaron justo dos horas bien este es un tema bastante interesante esta punta es una punta en hasta de ciervo una punta de lanza una punta de zagalla y apareció en la cueva del Pendo en Cantabria en 1994 las excavaciones de Ramón Montes y Juan Sanguino y apareció pues como la ven es el fragmento que aparece con esa canaladura ese tipo de canaladuras siempre se había comentado si podrían ser para albergar algún tipo de veneno como hacen actualmente algunas tribus pero quedan todavía las marcas en los extremos de la canaladura de los dos pegotes que tenía de una algo grisáceo duro se extrajeron esos pegotillos y se enviaron a un laboratorio de Barcelona resulta ser una mezcla de resina de abedul con ceniza bien bueno tienen ampliado uno de los de las amalgamas que les comento curiosamente en esos momentos no se conocía ningún tipo de adhesivo o similar paleolítico lo más antiguo que se conocía era neolítico y y ya se conocía este tipo de amalgama los resultados dieron como digo resina de abedul y ceniza lo que se llama betulina es la resina de abedul obrea de abedul y ya se conocía del neolítico pero en el paleolítico nunca había aparecido ningún ningún caso sabemos que tenían que usar algún tipo de adhesivo además de de ligaduras para el mangar porque las puntas hay que mangarlas de alguna manera bien ahí Ramón Montes fue el que me encargó directamente y porque bueno es que me acuerdo cuando me llegó allí Altamire me dice me enseña la punta digo esto es una pasada muy interesante y tal y que me quieres contar con esto pues nada que ya estás buscando la resina de abedul y montando una vale yo creo que en la vida he hecho más experimentaciones con esta punta para buscar la resina de abedul ya que lo peor que piensas pues nada como alpino no vas a un abedul cortas y esperas pues puedes sentarte que de allí no sale nada hice todo lo que se me ocurrió hasta chicle pero la resina no salía claro vas a biblioteca y efectivamente el abedul tiene una resina que se conoce como betulina y que necesitas un laboratorio con una serie de productos químicos para extraerla hoy en día digo ellos no tenían estos productos es imposible y no se me olvidará porque se estaba acabando en construcción cuando todavía no estaba abierto al público y estaba dando una vuelta yo por allí que estaban montando las vallas un día que estaba lluvizneando y pensando en este tema cuando digo claro yo es que sé que el abedul tiene resina y la estoy buscando ellos no lo sabían la primera vez les surgió de alguna manera total que me giro una valla pequeña y justo detrás el típico abedul que habían acabado de poner allí en cabarcero con su cartelito de abedul pues nada miro no hay nadie paso cojo la navaja corto un poquito de corteza y se me ocurrió pues encenderla claro estaba mojado que estaba lloviendo pues aún así empezó a arder y como la cosa estaba como digo llovizneando donde la meto una alcantarilla al lado de la acera y lo metí allí dejo que se queme soplo la ceniza que quedaba por encima y quedó toda la resina en el suelo y con la misma navaja lo coges ya mezclada con la propia ceniza de la de la corteza digo mira donde estaba la resina bien como digo en 1994 no se conocía ningún tipo de amalgamas paleolíticas pero entre otras cosas porque no se habían publicado como es el caso aquí vemos en Conisagüe en Alemania en unas canteras de lignito en 1963 aparecieron dos fragmentos dos fragmentos pequeños una cantera de lignito era un sitio arqueológico y es un material que podría haber pasado desapercibido perfectamente y lo que ocurre es que uno de los operarios se dio cuenta que apareces entre la roca ya le extrañó y que tenía una huella dactilar claro entonces ya es cuando se mandó a analizar a estudiar y no solo tenía una huella dactilar sino que además tenía una marca de impresión a un lado de algo lítico de piedra y al otro lado las vetas de madera por lo tanto estaba claro que se trataba de una amalgama y si se fijan en la datación 44-48.000 es neandertal son los neandertales los que habían enmangado algo con esos productos se lo habían calentado bien bueno he puesto más ejemplos en Inderda 2 en Alemania con 125.000 años sigue siendo neandertal y aquí lo que aparece fueron 80 y pico piezas críticas de Siles con restos de resina de abedul con betulina con breada abedul y entre ellos 15 de ellas por lo menos eran puntas puntas de lanza además cuando yo he dicho que en 1994 no había aparecido no es que no hubiese aparecido con Isagüe fue en 1963 por lo menos que no se publica hasta 2001 todas las publicaciones ya han sido posteriores este último yacimiento además estaba Public que es un experto en adhesivos neolíticos principalmente incluso ya propusieron la idea que porque yo cuando seguí haciendo las experimentaciones digo ya tengo la resina una vez que la conseguí allí vale voy a voy a extraer ya resina en condiciones para montar la punta una vez que la había fabricado pues me costó o triunfo porque por más que quemaba no conseguía que saliera un humo negro intenso se quemaba todo y allí no no quedaba resina hasta que claro pensando que hice yo aquel día en Cabárcelo que hice llovía y lo metí dentro de de la alcantarilla entonces nada fabriqué una pequeña cajita con una base lisa y lo quemaba allí y medio tapaba la caja que quiere decir esto que lo que necesitas es quemarlo con una atmósfera reductora o sea donde haya poco oxígeno si hay excesivo oxígeno se quema todo y no bueno pues esto ya lo dominaban perfectamente los neandertales de hecho Pauli que en 2011 cuando escribe ya el artículo propuso la idea de que quizás hiciesen agujeros en el suelo con una plataforma por debajo donde quemaban allí las cortezas de los abedules y lo más antiguo de hecho que se ha encontrado ha sido en Campitello en Italia este tipo de brea de abedul y allí aparecieron tres lascas tres lascas dos de ellas estaban asociadas a un a un pequeño a una espécimen joven de lefas anticus era hembra y dos de ellas conservaban que son los que ven en la imagen conservaban un montón de esta amalgama de la brea de abedul y ahí se ve perfectamente cuál es la parte del mangada y la parte activa del útil y está datada en 200.000 años es un estadio isotópico 6 bueno resumiendo que hice cabe la punta que tiene una copia de la punta que apareció y espera que te lo voy a dar mejor todavía no no me obligan a ponerme esto y aquí van a ver el resultado final ese fragmento sería el extremodistal y ¿qué resultó ser? es lo que llamamos una armadura compuesta y es el único ejemplo de armadura compuesta que tenemos en la península ibérica este que apareció en el vendo esta amalgama lo que llevaba eran unas laminitas de siles pequeñas laminitas incorporadas en esa ranura y pegadas con la brea de la abedul bueno hicimos varias pruebas con esta misma azagalla lanzada por con propulsor a unos bueno hicimos varios disparos recuerdo uno que se hizo a 30 metros de distancia una piel de vaca con dos dobles o sea suponían cuatro capas de piel sobre una diana que tenía yo en Altamira hecha de 12 centímetros de polies van a través los cuatro las cuatro capas de piel el poliespan y salió unos 20 centímetros por el otro lado el propulsor da mucha potencia ¿tú no me pinches a nadie? sí para que puedan comparar no sé si te apañarás bueno bueno ¿conocen el Siles todos? sí lo digo por que es que no tengo nada para cortar porque claro cuando vemos este tipo de armas el que no lo conoce pues bueno al fin y al cabo es un cacho a piedra ¿no? en un pero vamos que ya le gustaría muchos cuchillos cortar como corta esta piedra bien bueno esta es la broma del arroz esto simplemente lo he puesto bueno hasta aquí un poquito lo que sería lo que es intentar explicar qué es la arqueología experimental qué tipo de aparatos experimentales se usan y cómo podemos controlar algunas variables etcétera luego hay otro tema que es el de la construcción o elaboración de instrumentos prehistóricos inclusive siguiendo las pautas más que arqueológicas sino los procedimientos prehistóricos realmente eso no es arqueología experimental ¿vale? no es arqueología experimental porque no vamos a considerar mayoritariamente las variables no hemos planteado una hipótesis no estamos buscando nada en particular más que hacer una pieza lo más parecida posible a la pieza original lo que sí es fundamental para la hora de luego realizar aparatos experimentales me refiero a la experiencia por ejemplo tallar la piedra hay ejercicios de talla que sí son experimentales pero mayoritariamente lo que sirve es para conseguir una pericia porque tallar la piedra no es nada fácil yo llevo unos 25 años tallando y no me considero buen tallador para nada hay piezas a las que llegaron ellos que no llego yo a ese nivel y hablamos de que 25 años ya era una edad para ellos que no pasaría mucho más tallando pero esa experiencia es fundamental a la hora de cualquier aparato yo por ejemplo lo mío es el paleolítico pero cuando voy a hacer algún aparato que sea por ejemplo más neolítico más cerámica lo que hago yo no soy ceramista por lo tanto ¿qué es lo que hago? buscar al mejor ceramista que pueda encontrar y explicarle qué es lo que quiero bien y la parte final de la charla era pues arqueología experimental una herramienta científica pero al mismo tiempo una herramienta para la divulgación ¿qué quiero decir con esto? que es una ciencia que nos viene estupendamente para poder explicar luego transmitir a la gente no todo el rollo del proceso sino las partes fundamentales de esos procesos y que es la manera yo creo que más llamativa de llegar al público a raíz de todo esto pues tenemos que marcar las diferencias entre lo que es el experimento que es un proceso que forma parte del método científico basado en la reproducción sistemática y estudio de determinados fenómenos se trata de una iniciativa en el ámbito de la investigación científica claramente mientras que la experiencia es el resultado experimentado por el participante de una actividad como consecuencia de haber presenciado determinadas acciones o realizado ciertas actividades prácticas a la hora de elaborar una actividad como un taller de caza como los que hago yo actualmente ahí no les voy a contar a la gente de toda la película que hicimos para llegar a la conclusión del propulsor sino lo que es un propulsor ya en sí y luego lo más importante lo más impactante probarlo antes Paco me comentaba ¿verdad? como impacta la primera vez que lo ves cuando ves las velocidades que coge una lanza arrojada con un propulsor y esto te lleva también a sobre todo a la hora de elaborar los talleres que sean con rigor que haya un rigor científico y que no sea pues algo que nos estamos inventando a la hora de elaborar las actividades hay muchas temáticas pero hay tres que no sé por qué oye son las más llamativas siempre y lo que el público demanda al 98% por lo menos que son la caza el fuego y el arte bueno desde luego la caza siempre ha sido llamativa estamos hablando de una actividad energética de primera orden el fuego que lo voy a decir el fuego supuso el primer estigma de humanización del hombre y el arte pues porque principalmente yo trabajo en la red de cuevas prehistóricas de Cantabria y es lo que la gente va a ver entonces le interesa saber cómo se hizo por hacerme ya un poquito de publicidad son los talleres que realizamos allí en las cuevas de Cantabria luego les explicaré un poquito dónde son los talleres y que se hacen actualmente por describir un poquito cada uno de ellos pues los cazadores de las cuevas pintadas con esto de cuevas pintadas quiero centrarme en lo que sería paleolítico superior aunque con los nuevos descubrimientos de posibles pinturas neandertales igual se nos escapa un poco pero es un poquito lo que les explicaba se trata de de ver cómo se fabrica es un taller muy completo porque ahí a través de la caza vamos a hablar un poco de la alimentación no sólo de la dieta de la carne sino de la alimentación vegetal la recolección la pesca marisqueo finalizamos con la caza luego vemos cómo se construye un propulsor y cómo se fabrica una una zagalla bien con punta lítica de piedra de siles o bien con punta de hueso o de asta pasamos a los enmangues pues les vamos a hablar de lo que hemos experimentado previamente de los distintos tipos de resina y que eso se me olvidó y donde ya me trajo trajiste la la zagalla era eso sí fíjense porque un dato interesante porque la resina de abedul será mucho más fácil la de pino de conseguir y de conocer y de extraer y el montaje de la punta está hecho todo con resina abedul más cada al quemarse con la propia la propia ceniza de la corteza mientras que las plumas se encontró en el 94 o sea del 98 o sea tiene 22 años como poco esta pieza y si se fijan las plumas están despegadas esto es resina de pino la la punta sigue tal cual no se ha movido incluso recuerdo que en uno de los disparos a 30 metros fallé pasó por encima de las pieles clavo en la tierra después que dices adiós laminillas adiós punta adiós todo traje con cuidado eso tenía que haber explicado por antes porque todavía quedan los incrustados por ahí los restos de tierra de aquel fallo no se soltó nada ¿cuál es la diferencia? bien la resina de pino lo que ocurre es que una vez que enfría es muy muy quebradiza es dura pero un pequeño golpe rompe casca para evitar esto que hacían ellos porque también se usaba la resina de pino se mezclaba con diferentes aglutinantes se les solía echar un poco de cera de abeja para darle elasticidad y evitar esa cristalización tan intensa y también algún aglutinante sólido como ceniza que posiblemente igual también quemando o hay algún ejemplo en África que le habían echado óxido de hierro en matites y quedaba una amalgama roja bien aún así aún así te queda más pastosa endurece pero sigue siendo quebradiza la de abedul lo que es la propia resina endurece una barbaridad y no quebra antes dobla casi que quebrar pero durísima o sea no tiene la verdad es que no tiene comparación pues estas son las cosas que contamos un poquito son los semangues hacemos que quería haber hecho aquí alguna cosilla como hacer un poco de cuerda de tendón y estas cosas pero con estas distancias pues es que no lo vamos a ver en los talleres se explica todos estos procesos y al final lo que hacemos es salir una diana con un ciervo y que la gente practique el lanzamiento con propulsos que es lo que realmente llamativo otro taller es el taller del fuego si ves que vamos muy así el taller del fuego aquí lo que hablamos yo sé que siempre que pensamos en el fuego lo vemos como el gran descubrimiento de la humanidad que lo fue pero solo vemos la parte bonita también tuvo conservar un fuego en esas épocas debía ser complicado había que al principio cuando el hombre comenzaba a manipularlo hace 400.000 años todavía le faltaban 300.000 años para producirlo él se pasó un montón de tiempo cuando conseguía fuego por un rayo por un incendio natural mantener ese fuego ¿cuánto tiempo? ¿cuánto combustible? ¿necesitas? sobre todo en las zonas más septentrionales en época glaciar que la madera escasea cada día te alejas un poquito más de la cueva para ir a buscar la madera llega un momento que o te llevas todo el fuego a otro lado o no vas a llegar a tiempo pues todo esto lo analizamos en los talleres luego ya hacemos fuego con el sistema de fricción con la madera o con las piedras y la gente luego la gente lo intenta y hay que lo consigue y bueno ven arriba la lámpara de tuétano que es la que hemos encendido cuando hemos comenzado hice trampa a ver lo que he usado aquí ha sido un echar un poquito de alcohol yo cuento los trucos una barra de ferrocerio que es todo moderno y eso sí una piedra de siles para producir la chispa y encender el alcohol simplemente eso sí vieron con la que encendió el alcohol ya se quedaría ahí encendida el combustible es medula ósea es tuétano tal cual si lo hubiésemos dejado tendríamos ahora un olor a barbacoa bastante interesante y una mecha y una mecha que es hierba que es hierba hierba común en el centro y ya está bien lógicamente los talleres no usamos esto usamos para el sistema de percusión un fragmento de pirita y un trozo de siles y un trozo de yesca que es el hongo este de los chopos que es lo que enciende la chispa y lo pasamos a la hierba y encendemos primer graffiti bueno lo del primer está bastante claro y lo del graffiti luego viene por el uso del aerógrafo en este taller lo que yo nunca voy a explicar va a ser el por qué vale eso ya son palabras mayores nos centramos en el cómo y con qué o sea cómo se hizo y qué instrumentos se utilizaron para hacerlo y luego pues bueno a través del efecto Venturi con dos huesos para producir el vaporizado del pigmento y lo que hacen los participantes pues es dejar sus manos allí al lado de la cueva otro taller es el de la evolución de la caza aquí lo que vemos es hablamos un poco de las dietas anteriores al hombre cazador o sea cuando éramos herbívoros hace millones de años luego ya cuando pasamos a carroñear y finalmente empezamos a cazar y vemos cómo fueron evolucionando pues todas las armas desde las más antiguas que tienen ahí una punta endurecida al fuego y acabamos con el arco y la flecha en el neolítico los tres talleres anteriores están enfocados para el público general ahí adaptó yo los guiones sea para pequeñitos o sea para bueno por lo general de 3 a 120 años luego y este ya son pues hasta 10 años creo que es este que es el de pintemos no está esto ya son más enfocados a colegios aquí lo que yo lo que hago es en el entorno es conden unas piedras de diferentes pigmentos naturales siempre y lo que tienen que hacer los chavales pues es buscarlas por la zona luego montan los equipos el amarillo el negro y el rojo preparan ellos la mezcla machacan las piedras las echan el agua hacen la mezcla y luego pues a pintar yo lo que les suelo decir siempre es que no me pinten bisontes ni ciervos porque seguro que no han visto ninguno que así prefiero que me pinten un coche bueno y este taller este es el más completo así para los chavales hasta 9 o 10 años bueno yo un poquito por lo que me dicen los profesores ¿no? ¿cómo consigues mantenerles una hora hora y pico con los ojos como platos y sin parar? claro aquí uso un poco las tres temáticas a través de un cuento de aventuras en las que yo aprovechando el segundo apellido Munúa junto con Croma que es uno de los guías de allí del agua del castillo llegamos allí de niños en un viaje de aventuras y a través de ello pues bueno como aprendimos a cazar a buscar las piedras que cortan hacer fuego y al final pues bueno el tema de las pinturas es pintarles un poquito la cara y nombrarles del clan de la cueva estos talleres les realizamos bueno en el monte castillo la cueva de castillo y la cueva de las monedas lo realizamos también en la cueva del pendo en la boca de la arriba en la zona del aparcamiento y en la cueva desde Cuyalvera captamos también la cueva de Cobalanas que está aquí que bueno ahí no tenemos problemas aunque llueva porque lo hacemos dentro de lo que es es la boca que no se puede apreciar pero es y si alguno la conoce pero es inmensa podemos cazar ahí que no llegas al fondo con la da calle también en el Museo de Arqueología y de Prehistoria y Arqueología de Cantabria en MUPAC se elaboran aquí hago dos talleres diferentes piel para vestir y mucho más se gusta mucho eso lo tienes que traer un día jugamos con una serie de pieles de varios animales que vivían en la época que se cazaron en el Paleolítico las cuernas de esos mismos animales lo primero que tiene que hacer la gente es emparejar la cuerna con la piel correspondiente casi nunca aciertan luego ya explicamos los diferentes procesos de curtido que se pudieron emplear en la época diferentes usos de la piel que siempre pensamos en la piel como el instrumento para vestir que es lo ideal pero se aseguro que para muchísimo más y lo que acaba haciendo es un taller muy colaborativo porque verán en la foto en la foto de abajo de la derecha a todo el mundo trabajando en un bastidor montando un bastidor es un gran ciervo semicurtida y que la gente tiene que montar todo el bastidor y coser la piel del bastidor otro es el de elegantes desde el principio y hablamos del arte pero aquí principalmente del arte mobiliar el arte mueble que son esos objetos que aparecen en los yacimientos decorados hablamos de ello y luego yo a la gente le dejo ya diferentes cajas con diferentes útiles perforadores para hacer agujeros cuchillos para cortar el hueso buriles para grabar para marcar pulidores de arenisca para pulir y lo que tienen que hacer es o bien uno de los colgantes de alta mira o más valientes intentar hacer el contorno de la garma les dejo un hueso yo y desde caballo que es un hueso muy fácil de trabajar bueno como son los originales de hecho que están hechos sobre elloides y finalmente pues un poquito lo que he traído aquí para que puedan ver los materiales con los que trabajamos tanto para las actividades como posteriormente para diferentes procesos de investigación a la hora de elaborar algún aparato experimental cuando ya tenemos porque todos los materiales que van a ver ahí están hechos siguiendo los métodos paleolíticos o sea está hecho a base de talla las herramientas los materiales son los mismos que los originales inclusive el hueso cuando conocemos el hueso original se busca el mismo hueso del mismo animal para hacerlo hay algunos complicados cuando son mamut o oso cavernario que ya es difícil encontrar hoy pero por ejemplo les mostraba los colgantes de Altamira no tengo aquí el contorno de la garma tengo un contorno de la cueva Isturiz que es un caballito grabado por las dos caras todo esto salía del hueso yoides que es lo que les digo cuando conocemos el hueso es lo ideal yoides de caballo esto es un hueso completo yoides de caballo muchas veces nos complicamos hasta la vida buscas un hueso cualquiera quieres hacerlo te tiras tres horas trabajando sobre un hueso para darle un poquito de forma cuando coges el hueso original que ellos usaron y ahí le tienes tienes que cortar y grabar vale si quieres pasarlo y el hueso bueno pues por mi parte esto sería todo no sé si quieren hacer alguna pregunta alguna duda que les pueda haber quedado no creo que haya sido todo tan claro ¿eh? no es imposible hay piezas en las que sabemos de qué hueso a qué hueso pertene como es el caso del que les estoy hablando esos huesos yoides pues son unos huesos muy característicos y entonces lo ves lo ves claramente ves la pieza original ves un lado ves el otro esto pertenece a un hueso yoides es el caso que les pongo si hay epifisis en el hueso puedes saberlo si es un fragmento de hueso es imposible una aguja no podemos saber de qué hueso salió es imposible pero si conservan alguna alguna zona concreta sí que podemos llegar a saberlo por ejemplo es lo mismo que una punta una punta de hasta o un arpón claro podemos saber si es de hueso o es de hasta hasta y sí los arpones siempre son de hasta pero es imposible saber de qué parte del hasta salió si salió de una punta si salió del tronco del hasta y por por ejemplo esto es un punzón entonces copia de un punzón de la cueva de Altamira sabemos qué hueso es tienes la epifisis y es un metapodo de caballo pero hay otros que es imposible saberlo esa es una de las variables que nos encontramos en muchas experimentaciones no sé si he contestado bueno pues pues un aplauso cuando uno más bueno gracias 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 gracias